Como moneda de cambio utilizó el Partido Verde a Ana Patricia Peralta, diputada por Quintana Roo, en la circunscripción 3 y a otros 4 legisladores al transferirlos a Morena y de ese modo el partido del presidente electo Andrés Manuel López Obrador tendrá mayoría absoluta en San Lázaro con 252 legisladores. De acuerdo con el reporte del diario Reforma, los 5 diputados que eran del Partido Verde se sumaron a Morena luego de que legisladores del Partido Guinda respaldaran que en el Senado se diera licencia a Manuel Velasco para ausentarse del escaño y así poder terminar su periodo como gobernador en Chiapas. En la página web de la Cámara de Diputados se publicó cuál será la composición de los grupos parlamentarios. Morena tendrá 252 diputados, el PAN 79, el PRI 47, el PT 31, el PES 30, Movimiento Ciudadano 28 y el PRD 20. Habrán dos diputados sin partido. En el caso del Partido Verde, tras la operación con Morena pasó de tener 16 a 11 diputados en su bancada.